Autoridades de la Agencia Municipal de Reyes Mantecón amagaron con clausurar Ciudad Judicial ante la falta de cumplimiento a la minuta firmada por el gobierno estatal desde el año 2010. En conferencia de prensa, el agente municipal Efraín Aragón Ibáñez destacó que desde el año 2010 el gobierno estatal se comprometió a construir una planta de tratamiento de aguas residuales y hasta la fecha no ha cumplido con este acuerdo. Pero yo creo que el tema de la Ciudad Judicial ha ocasionado mucho ruido, ha ocasionado mucho descontento para los oaxaqueños. Sabemos que el gobierno del estado paga mensualmente cantidades millonarias por el servicio que presta la empresa operadora y hasta ahora ha sido en total obscuridad. No se nos ha informado si la Ciudad Judicial le paga impuestos al gobierno del estado. Sabemos que al municipio no lo hace. En el interior operan cinco bancos, cinco instituciones bancarias y comercios de los dueños de la Ciudad Judicial. Ninguno de ellos paga un impuesto ni tiene una colaboración para nosotros. Aseguró que desde la llegada de Ciudad Judicial se han incrementado los problemas de carácter ambiental como escasez de agua, contaminación de las fuentes de agua potable, así como el aumento de la basura. En cuanto a lo social, se han enfrentado con problemas de vandalismo, accidentes de tránsito y robos a domicilios. Destacó que el pasado 21 de septiembre, en la Asamblea Comunitaria, alrededor de 200 habitantes acordaron tomar de manera indefinida el complejo administrativo. Que nos cansamos, que después de más de cuatro años de que esa planta no ha sido concluida, estamos hartos y hemos decidido que inclusive vamos a suspender clases en todas nuestras instituciones educativas en la próxima semana, para que niños y adultos y todas las organizaciones que componen nuestra comunidad hagan el reclamo. Nunca antes habíamos hecho esto. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.